Quisiese, la princesa que siempre vas a amar Sin dudar, debes saber, el corazón como debe ser En primer lugar, mi peinado cambié ¿Por qué no has hecho ningún comentario aún? Segundo de la cabeza, los pies, mírame muy bien ¿Sí? Tercer lugar, si digo algo, debes responder Bella princesa, sin dudar, tus órdenes seguiré Lo has captado ya, me estás ignorando otra vez Y no lo puedo tolerar No es porque sea egoísta o andó así ¿Tú? Pensarás de corazón que no hay otra chica Que sea más bonita que yo Quisiera ser, la princesa que ibas a idolatrar No lo entiendes, escucha a mí Hacerme esperar, no es que era una opción ¿Acaso crees que yo así como todas las demás? Rayos me siento mal Ahora en mi dieta tendré que morir Y tu culpa será La, 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 la El defecto seguro piensas que adorable soy Y la imagen misma de la perfección Si quieres te dejaré mirar demonios Y las minoras otra vez Oye Ah, ¿sabes también? Quisiera un príncipe que montara en un juego corcel Y me lleve con él Lo has captado ya Arrodillate y dime que para que la princesa no habrá No es porque sea egoísta o así Que es el supríncipe que me va a idolatar Date cuenta, escúchame Me muero por tu mano, toma Mi príncipe, obstinado, libre de tus heras Salgo tipo que, acaso no lo puedes notar Seguro no lo has visto No te has dado cuenta, cuenta, nunca te darás En qué es el más bonito de los pasteles O un plan hecho de super ingredientes Todo, todo eso puedo dejarlo Por favor no pienses que soy egoísta Cuando quiero también puedo ser muy buena Sin dejar de entidad No lo dices, yo soy la única Quisieras ver la princesa que siempre haces Cuidarme, me puedes escapar No te ponía a dejar Dime que pensar Dime a cazar Diste que me ligo nada Y después me ignora a lo más importante de Cristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.